Incluso las personas poco versadas en anatomía saben que el sistema circulatorio distribuye la sangre por todos los órganos y tejidos del cuerpo, o que el sistema muscular nos permite movernos, además de conocer muchas de las partes y órganos que conforman estos sistemas biológicos. Sin embargo, las funciones y componentes del sistema nervioso tan esenciales como los anteriores no son tan conocidos. En este video te los explicamos. Desde el punto de vista morfológico, tiene dos grandes divisiones, cada una formada por distintas estructuras anatómicas. Ubicados dentro del cráneo y de la columna vertebral se encuentran el encéfalo y la médula espinal. Estos órganos son como la CPU de un computador. Se le conoce con el nombre de sistema nervioso central o SNC. Del encéfalo y la médula espinal salen los nervios craneales y espinales respectivamente. Estos funcionan como los periféricos de una computadora. Se le conoce con el nombre de sistema nervioso periférico o SNP. El encéfalo está formado por el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro. Es el gobierno del cuerpo. El cerebelo interviene en el equilibrio y en el tono muscular fundamentalmente. Es como el ministro de justicia de un gobierno. Del tronco encefálico se originan los nervios craneales, que son los que van a actuar sobre la mayoría de nuestras vísceras y la musculatura de la cabeza y la cara, y además reciben los estímulos que se originan en el interior de nuestro cuerpo. Es nuestro ministro del interior. El cerebro, dada su complejidad, es como el resto del gabinete de ministros, coordinado por la corteza, que es como el presidente del gobierno. De la médula espinal se originan los nervios espinales, que son los encargados de poner en funcionamiento los músculos del cuello hacia abajo, y además reciben los estímulos que llegan a nuestro cuerpo desde el exterior. Equivalen a todos los que hacen el trabajo pesado de una sociedad. Esperamos que ahora conozcas un poco mejor el sistema biológico que gobierna nuestras vidas al controlar nuestros músculos, captar estímulos externos e internos y generar respuestas diferentes según cada situación.